Hola truqueros, truqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un pedido a Colourpop. Os voy a enseñar la cajita Made in LA. Viene así, me la acabo de dar a la cartera, evidentemente cuando ustedes veis el vídeo pues se entiende ¿no? Que estamos por la mañana, me acabo de entregar el paquete, tengo un momentito, digo, esto lo abro yo ahora mismo grabándolo y así ya pues lo vemos en el momento todo el mundo. La verdad que estaba un poco preocupada, pedí bastantes cosas, el paquete para lo que suele tardar Colourpop. Ha tardado muchísimo pero también ha cogido las elecciones de por medio, que también correo hasta de huelga y todo eso. Y bueno, digo, veremos a ver que cualquier día, ya sabemos lo que pasa cuando compramos en Chipite, digo, y veremos a ver que todo el mundo le viene bien y me va a tocar a mí si no tenemos problemas. Pero bueno, ha venido súper bien. Yo cuando he visto esta mañana la cartera parecía que había visto a los Reyes Magos, la verdad. Pero no es por nada, sino por la tranquilidad de cuando pedimos a cierto sitio, hasta que no nos llega, no, no. Cuando ya tenemos el paquete en la mano es como, uff, ya está. Está aquí cogido con un fiso. Bueno, las compañeras que ya hayan comprado en Colourpop, esto pues, están súper acostumbradas. Ya lo he abierto. Oh, qué chuli. Mirad, la cajita es así. Muy floripondia. Y ahí pone Colourpop y liadito. Os tengo que decir que Colourpop tenía unos códigos que si tú lo ponías tenía como 5 dólares de descuento, pero el día que yo hice el pedido, Colourpop estaba como de cumpleaños y no me dejaba hacer los 5 euros de descuento, pero no me acuerdo ahora mismo qué, ahora lo vamos a ver, tenían algo de regalo, ¿vale? Entonces a mí no me hicieron el descuento, pero viene esa cosita de regalo. Bueno, viene con un papelito de esto así. Vienen ahí unos papeles. Y ahí están las cositas que pedí. Como bien veis pone Happy Birthday. Me habían dicho que Colourpop no tenía factura y no trae factura. Lo que trae es como un albarán donde pone pues todo lo que he pedido. Después por aquí viene una tarjetita que pone Colourpop. Thank you. Ahí pone una pequeña dedicatoria en inglés, que está súper chula, muy cookie. Por aquí tenemos un librito. Bueno, las que habéis pedido en Colourpop, lo mismo ya estáis altos de ver esto. Por lo que puedo estar leyendo así por encima, lo que nos dan son unos truquitos. Y, por último, trae esta tarjeta que pone K-pop. Es esta chiquilla de aquí. Espero que no venga nada roto. Bueno, yo me imagino que todo el mundo sabrá lo que es Colourpop. Colourpop es una marca de maquillaje estilo Akiko, aquí en España, que es así, es un maquillaje que se ha puesto muy de moda, muy de bandado. Yo lo asimilo a Kiko por, no sé por qué, por los packaging o por Ken Low Coat o por el bombo que tiene. Y entonces es una marca de Estados Unidos que no sé en otro resto del mundo si mandan o no mandan, pero aquí a España no mandan y lo compramos a través de Chipito. Si no sabéis quién es Chipito y todo eso, tenemos a nuestro amigo Google, que ahí ponéis todo en la barrita de búsqueda y ahí os informáis de todo. La verdad es que yo no quería picar en Colourpop. Yo decía, no, no compré, no compré, no compré. A medida que iba viendo más vídeos de todas vosotras, más me aumentaban las ansias, ¿no? De probarlo, por lo menos probar algo. Lo primero que saco por aquí es esto. Ahí ponéis Superchook, chic. Y esto es un colorete, espero que no venga roto. Tiene un poco cachorrufeado. Es este melocotoncito de aquí tan bonito. Ya sabemos que los de Colourpop se presentan en estos tarritos. Es el tono Holiday. Y mi chuleta para deciros los precios. Los coloretes valen 8 dólares. Sinceramente, cuando hice el pedido, quise probar una cosa de ojo, una cosa de rostro, una cosa de labio. Y hacer un pedido un poquito variadito porque no sé si volveré a comprar en Colourpop. Según cómo me vaya con esto, pues ya veré. Pero ya que tenía esa ansia, pues quería hacer un pedido con un poquito de todo. Lo siguiente que sale por aquí es este Cream Gel Liner. Es el tono Piggy Bank. Ya veo el colorcito aquí. Este moradito de aquí, que lo había visto en varios vídeos y me llamaba un montón la atención. ¿Veis? Es súper chulo. Mirad el color. Pinta, la verdad que pinta muy bien. De todas maneras, ya haremos un look completo con todo lo que he pedido de Colourpop. El gel liner cuesta 5 dólares. Lo siguiente que saco por aquí, no podía hacer de otra manera. Yo no podía hacer un pedido a Colourpop y no pedir labiales mates. Esto es de Ultramar Lip. Este es en el tono Morbiter. Vamos a abrirlo a ver qué tal. Mirad, es este rojo aframbuesado de aquí. Oh, qué bonito. Mirad, me encanta. A mí es que los rojos así aframbuesados me gustan bastante. Los labiales estos mates tienen un precio de 6 dólares. A ver ahora cuándo seque. Vamos a ver el tiempo que cargan en secar y todo eso. Ah, lo siguiente que saco por aquí es este iluminador. La verdad que en la página web no se apreciaban bien los colores del iluminador. Y me decanté por este porque lo vi... A mí los iluminadores creo que me resaltan o me favorecen más. Que sean o blancos o que sean rosaditos. Los dorados yo veo que no contrastan mucho con mi tono de piel. Son bastante grandes, traen 4,2 gramos. Espero que no venga roto también. Bueno, vienen un pelín. Ya lo probaremos de todas maneras. Tienen muy buena pinta. Vienen un pelín como despegado. Pero la verdad que hasta ahora no viene ninguna rota. Pero por lo menos no viene ninguna sombra hecha a pedazos hasta el momento. Pero sabemos que una cosa que viene de tan lejos... Pues nos arriesgamos a que las sombras que son en polvo pues vengan hechas tristes. A ver, lo siguiente que saco por aquí. Otro labial mate. Este es el Lueler. Y como no, tenía que pedirme un labial así un poco como nude. Uy, me encanta. Mirad. Es este de aquí. Que ya sabéis que a mí o rojo o nude. Mirad desde antes que bonito se ha quedado la verdad. Yo con los nervios chiquillas no os he dicho ni el tono este que es ni el precio. Disculpadme. Volvemos al iluminador. Hacemos un pequeño paréntesis. Este es mi iluminador. This cake. Y este también vale 8 dólares. Bueno, mis truquiprinces. Retomamos el tema de las labiales y vamos por este. Que es tan precioso el nude. Al igual que el otro también son 6 dólares. Esa es la que no coloca color pop. Que ya a estas alturas me extraña. Pero bueno. Así. Entre compañeras y compañeras. Pues vais viendo todos los tonos en persona. Aunque ya sabemos que las cámaras se comen un poquillo los colores y eso. Pero ya vais viendo. Ver productos de cada persona diferentes. Porque así vais viendo todos los tonos que hay. Y ya ustedes leís. Porque en Nintendo no se ven igual. No podía faltar. He comprado otro labial mate. Porque yo dije. Bueno, cómprate unos cuantos. Porque si te gustan y no vuelves a pedir más. Este es el R&B. También cuesta 6 dólares. Uy, qué bonito. Mirad. Este es otro nude amarronado rosado. Que son los que yo me encantan. Que son los que yo veo en las chicas estas de Estados Unidos. Oh, qué bonito. Mirad. Es este tono de aquí. Los otros ya se van secando. Ahora vemos si transfiero o no. La verdad que me gusta un montón. Menos mal que he acertado con los tonos porque yo estaba temiendo. Yo decía. Veremos a ver si encima que esto tarda una barbaridad. Y todo eso no me van a gustar lo de estos. Evidentemente yo ya he visto vídeos de otras chicas. Pero es muy complicado pues apreciar bien los tonos. Pero la verdad que mirad. Todos en la línea que a mí me gusta. Y súper bien. Ahora cuantito que seque veremos a ver si transfieres. Ya queda poco. No pensáis que esto es un pedido grandísimo. Es esta sombra de aquí. Ya empezamos con la sombra. Es la Beverly. A ver enfócate. Ahí lo pone. Cape Pop Beverly. Ahí está. Y es esta. Espero que no venga rota bien. Esta no viene rota. Tan preciosa de aquí. Que a mí estos tonos me gustan mucho para. O bien para marcar la cuenca. O bien para darle profundidad a lo que es en la esquinita. Me encanta. Y sobre todo para la línea de abajo de las pestañas. Mirad que chula es. Voy a coger un pincelito. Que ya sabéis que a mí no me gusta meter el dedo. Oh, mirad que pasada de sombra. Y he cogido nada y menos. He apoyado el pincel. Mirad. Es entre marrón y vino tinto. Es mate. Cosa que a mí me gusta un montón. Y las sombritas tienen un precio de 5 dólares. La verdad que hasta ahora estoy muy contenta con el pedido. Lo tengo que decir. También tengo que... La primera impresión. Ahora tengo que probarlo. A ver durabilidad. Valorar. A ver si me merece la pena seguir comprando. Todo eso que ya yo os iré contando en vídeos posteriores. Y por último. Esta. Que me enamoré de ella. Yo cuando abrí la página de color pop. Y puse las sombras. Para ver las sombras de ojo. Y se me fue la vista directamente para estas sombras. Es cierto que yo no soy de ponerme este color. Pero esta sombra se tiene que venir aquí a mi casa. Porque ya os digo que me encantó. Es la Snap Dragon. Bien. Yo he tenido la suerte de que no me viene rota. Y mirad. Es esta aguamarina de aquí tan preciosa. Tan viva y tan bonita. Vamos a probarla. Mirad. Y es una pasadita lo que le estoy dando. Ya os digo que es esta aguamarina mate. Nada más abrir la página de las sombras. Se me fueron los ojos para ella. Digo. Esto se tiene que venir. Se tiene que venir para mi casa. También me gustó otra que es igual que esta. Pero con un montón de brillito. Pero. Y como era la primera vez que yo compraba aquí. No me fiaba. Me dijeron. Ten cuidado. No compré muchas cosas. Y cuando estoy con eso. No te pases de 10 cosas. Por lo que sea. Para que vaya yo compré 8 cosas. Más la que viene de regalito. Que os la voy a enseñar ahora mismo. Lo que viene de regalo es esto. ¿Veis? Segundo cumpleaños. Y trae esto de regalo. Aquí te pone el hashtag. Esperate que voy a abrir esto. Estoy aquí con el plan. Bueno. Las que hayáis comprado. En el cumpleaños de color pop. Pues tendréis esto también. Que prefiero que me manden algo así. Que me quiten 5 euros de. De descuento. Porque la verdad que. Pasando de 30 dólares. Los gastos de envío eran gratuitos. Como bien habéis comprobado. Yo he pasado de 30 dólares. Y a mí me hace más ilusión. Que me manden. Un regalito. Que me quiten 5 dólares. Porque al final. Dices tú. Uy me han quitado 5 dólares. Y metes algo más en el carro. O sea que al final. Te gastas un dinero. Bueno. Pues esto. Esto es. Ay mirad que cookie. Que trae una. Una truque corona. Y que la acabo de ver. Oh mirad. Este viene diferente. Ya sabéis que los packaging de color pop. Suelen ser blancos. Por lo que yo he visto en los vídeos. Y este viene. En este moradito tan bonito. Ahí pone color pop. Así. Super holográfico. Trae una truque corona. Build. Day. Boy. Y pone super shock shadow. Entonces. Es. Estas dos sombritas de ojos. Tan bonitas. Mirad que bonita es. Es como un marroncito. Con destellitos así. Que según le dé el sol. O la luz. Se ven. Rositas. Moraditos. A ver. Vamos a coger otra. Una. Brochita limpia. La verdad que la pigmentación se ve buena. Mirad que bonita es. ¿Veis? El montón de destellitos que tiene de. Como rosita. Blanquitos. Y moraditos. Y la sombra es marrón. Ay que no sé si la estáis viendo bien. Y mirad. Ay si se ve. ¿No? Sí. Mirad. Que bonita es. Fijarse. Yo un día antes de saber que. Que iba a comprar color pop. Tenía todo en el carrito. Pero por falta de tiempo. Tenía que salir con Marcelo a comprar. Y todo eso. Y para no ponerme de bui a hacer un pedido. Digo bueno. Después a la noche lo haré. Y entonces ese día no me dio tiempo. Y el día siguiente. Pues. Estaba lo del cumpleaños. Que cuando yo fui a meter el código. No te dejaba meter el código. Digo. Jolín. Ya han quitado el código. Ahora ya no me salen los 5 dólares menos. Pero cuando. Cuando me volví a meter. En mi cuenta. En el carrito. Ve que. Vi que me regalaban. Una sombrita gratis. Y yo dije. Pues mira. Tampoco está tan mal. Porque entre una cosa y otra. Tampoco me ha salido esto tan caro. Y después con Chipito. Por. Que me ayudó Laura. Porque yo no tenía ni idea. Y la molesté. Y digo. Mira me puedes ayudar. Y me ayudó un montón. Me dijo paso por paso. Todo lo que tenía que poner. Me salió unos 9 dólares. Porque venían cajas. Y la verdad que me he pedido. Me salió un poquito más caro. Porque normalmente. Si te lo mandan en un sobre. Por lo que se ve. Es más barato. Pero este como venía. Bastantes cosas. Porque he pedido. Bastantes cosillas. Pues venía. En la caja. Y vamos. Te cobran unos dólares de más. Pero. La verdad que estaba un poquillo. Preocupadilla. Y cuando he visto la cartera. Ya os digo. Digo. Respiré. Y así que nada. No transfiere. Mira. Queda súper seco. Bueno. Todavía aquí estaba un poco mojado. Pero mira. Lo que está seco. No se mueve de verdad. Esta es la primera impresión. Os dejo todo el haul de color pop. Espero que os haya gustado. Que muchísimas gracias. A todos los nuevos suscriptores. Que si te ha gustado este vídeo. Pues pulses el botoncito colorado. Que está aquí abajo. Para formar parte de mi canal. Que nada. Que os mando. Un besito muy grande. Para todos y para todas. Y que como siempre os digo. Nos vemos muy prontito. En un siguiente vídeo. Probando todas estas cositas. Chao.